La situación de las instituciones de gestión privada es siempre muy diferente de unas a otras, de acuerdo a la subvención que reciban o a las gestiones propias que realicen para conseguir los fondos. El bono de 5.000 pesos corresponde a todos los docentes de la gestión privada. Algunos ya han ido liquidando de manera correcta, otros han ido liquidando de acuerdo al porcentaje que tienen de subvención y otros todavía no han terminado de liquidar o no han liquidado nada. Nosotros estamos tomando referencias y denuncias de aquellos a los que les falta liquidar. Hay que recordar que tienen tiempo hasta el sueldo de enero de pagar la segunda cuota, con lo cual recién vamos a tener la información final en febrero, para poder hacer los reclamos pertinentes, tanto en las instituciones donde no se haya liquidado o algún docente que tenga alguna irregularidad específica, porque tiene doble cargo o algo así. ¿Hay algunos colegios que están en condiciones de abrir sus puertas este 2019 o presentan mucha deuda? Hay colegios, bueno, la situación del privado siempre digo es muy heterogénea. Hay colegios que todavía siguen presentando deuda. Todas las instituciones que han entrado en el decreto 6.000 con la subvención han ido algunos regularizando de mejor o peor manera. Muchos de ellos todavía tienen una deuda grande con sus docentes. Hemos hecho todas las presentaciones en el ministerio que ha estado mediando. Algunos han podido ir acomodándose, aunque del todo no han regularizado. Hemos hecho todo esto en el pleno. Hemos hecho todo lo que le hemos realizado. ¡Gracias!